¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! Niña, tú eres lo más lindo de mi amor La persona con quien palpita mi corazón Tú has llegado y mi mundo siempre ganó Tú eres fiel de mi estrella y alumbra tu es tu amor ¡Vamos, amor! 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 La persona con quien palpita mi corazón Tú has llegado y mi mundo siempre ganó Tú eres fiel de mi estrella y alumbra tu es tu amor Tú eres fiel de mi estrella y alumbra tu es tu amor Tú eres fiel de mi estrella y alumbra tu es tu amor Tú eres fiel de mi estrella y alumbra tu es tu amor Tú eres fiel de mi estrella y alumbra tu es tu amor Tú eres fiel de mi estrella y alumbra tu es tu amor Tú eres fiel de mi estrella y alumbra tu es tu amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!